¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Buena Navidad! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Ahorita estamos yendo para Chabuca Grande y hemos salido... ¡Ana Lucía! ¡Sal! ¡Que tapa todo! ¡Chica Navidad! ¡Eso es mi correo! ¡Eso es mi correo! ¡Eso es mi correo! ¡No es mi correo! ¡Tu correo no llevan! ¿Qué pasa? ¡Eso es mi correo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gefri! Espera un ratito luego... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!